Hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice con un fuerte amén, amén. Por tanto, esto fue el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en su carta pastoral, dice por tanto al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. El tema que vamos a comenzar en el día de hoy es una serie que le hemos titulado los misterios del reino. Esa es la serie que vamos a comenzar por los próximos domingos, misterios del reino. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay un solo rey, que es invisible, que es el único, que es el inmortal por los siglos de los siglos. Queremos hablar sobre los misterios del reino, queremos hablar sobre los misterios del reino de los cielos o el reino de Dios. En tiempos pasados, yo quiero entrar en este tema del reino, porque en tiempos pasados y en tiempos ahora mismo presentes, hemos encontrado una nueva modalidad. La gente hace unos 3, 4, 5 años ha estado hablando, predicadores, evangelistas, profetas, diferentes iglesias, se han ido moviendo a lo que es el tema del reino. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero en muchas ocasiones, muchos predicadores hablan sobre el reino de los cielos. Mucha gente habla, yo soy del reino o somos del reino, somos gente del reino. La gente empieza a comentar y esto es una modalidad. Para los años 80 nadie hablaba del reino, pero hace 5, 6 años atrás se comenzó esta nueva palabra, el reino. No solo el reino, la gente habla sobre lo que es la atmósfera, revelaciones, el rema. Y empiezan a incluir que no es nada malo, no estoy criticándolo, pero sí estoy hablando de que para poder entender el reino, para poder entender la atmósfera, las revelaciones, tenemos que ir a las sagradas escrituras. Porque cuando hablamos del reino, hablamos del reino de los cielos. Fíjese algo iglesia, el libro de Mateo es uno de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Y él es el único libro que menciona y habla el reino de los cielos. Sin embargo, Lucas, Juan y Marcos lo especifican de otro lado, ellos dicen el reino de Dios. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Cuando vamos a las sagradas escrituras, estamos hablando de que encontramos similitudes en pasaje bíblico, pero la audiencia a la que se escribe es diferente. Mateo escribe a una audiencia judía, mientras que los otros evangelios se enfocan en una audiencia griega, en una audiencia romana o en una audiencia de la iglesia cristiana como tal. Amén a los gentiles. Pero yo quiero hablar del reino porque necesitamos que entender el reino de los cielos, cómo opera, cómo trabaja, cómo se manifiesta. Por ahí hay muchos predicadores que hablan del reino, pero no entienden cómo trabaja o se manifiesta el reino de los cielos. Para que haya un reino, tiene que haber un rey. Sin rey, no hay reino. Escuche bien eso. Escuche bien eso. Mira qué interesante. Que para haber reino, tiene que haber rey. Y déjame pasar por aquí porque algo está sonando medio raro y es el teléfono. Alaba. Santo de Dios. Para que haya un reino, tiene que haber un rey. Tiene que haber un personaje en propiedad. No puede haber reino si no hay rey. Y Pablo está diciendo, por tanto, al rey de los siglos. ¿Cuál es el rey de los siglos? El rey de los siglos es el rey de reyes y señor de señores. El omnipotente. El omnisciente. El omnipresente. El oín. Yahweh. Como usted le quiera llamar. Adonai el eterno. Como usted le quiera llamar. Pero ese es el rey de reyes. Por los siglos de los siglos. Y vamos a las escrituras. Porque yo se los quiero probar por la palabra. Salmos capítulo 24. ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy? Amén. Yo quiero que usted me siga con la palabra. Salmos capítulo 24. Versículo 1 dice. De Jehová es la tierra y su plenitud. Mira que interesante. Porque cuando hablamos del reino de los cielos. Estamos hablando de que hay un rey. ¿Quién es ese rey? Jehová es de la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Mira que interesante. Porque él la fundó sobre los mares. Y la firmó sobre los ríos. ¿Quién es este rey de gloria? Síganme en el versículo 8. Amén. Del libro de Salmos capítulo 24. Versículo 8. Dice. ¿Quién es este rey de gloria? Dice el salmista. Jehová el fuerte. El valiente. Jehová el poderoso. En batalla. Ese es el rey del reino de los cielos. Ese es el rey de la tierra. Ese es el rey del universo. El que es rey de gloria. Jehová el fuerte. El valiente. El poderoso. En batalla. Estamos hablando del rey. Todavía no hemos entrado. Para entender. Cómo trabaja el reino de los cielos. Estamos hablando. De quién es el rey. De este reino que vamos a hablar. Jehová. El Dios poderoso. El fuerte en batalla. Ese es el rey. Del reino de los cielos. Mira lo que dice el versículo 9. Alzad o puertas vuestras cabezas. Y alzad vosotras puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. Versículo 10. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Él es el rey. Cuando hablamos del reino. Tenemos que saber quién es el rey. Cuando la gente habla. Del que era príncipe. En Inglaterra. Y ustedes conocieron las noticias. Ustedes vieron. Que la reina Isabel. En paz descanse. Falleció. Y el segundo. En línea de sucesión. Del que iba a tomar posesión. Del reinado de Inglaterra. Y de todos sus territorios. Era su primer hijo. El primogénito. El príncipe Carlos. Ya no es príncipe. Él es rey de Inglaterra. Pero ¿sabes qué? La reina de Inglaterra. Falleció. Duró muchos años. Duró muchos años. Yo he visto series de ella. Y esa señora. Corrió desde la primera guerra mundial. Segunda creo. Duró muchos años. 96 años. Entonces. ¿Qué es lo que sucede? Murió. Y está ahí. En la tierra. Y ahora viene. Su hijo. El príncipe. Que ahora es rey. Pero ¿cuál es la diferencia. De los reyes de la tierra. Al rey de los. Del rey de reyes. ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese? Ay yo siento la gloria de Dios. Iglesia. Cuando yo hablo del rey. Yo siento la gloria de Dios. Algo me toca. Porque esos reyes de la tierra. Perecen. Pero el rey. Que yo le sirvo. Él le dijo a Juan. En el libro de Apocalipsis. Yo soy el alfa. Y el omega. El principio. Y el fin. Cuando yo hablo. Del rey. De reyes. Hablo de Jesús. De Nazaret. Hablo. Amén. Del hijo del hombre. Del hijo de David. El que fue a la tumba. Resucitó. Y amén. Está sentado. A la diestra del padre. Al único. Que se le dijo. Él es el cordero. Inmolado. Amén. Que es digno. De desatar los sellos. Los reyes de la tierra. Perecen. Pero el rey. Que yo silbo. Vive. Vamos a probárselo. Por las escrituras. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 1. Versículo 9. Mira lo que dice. Yo Juan. Vuestro hermano. Vuestro hermano. Compartícipe. Vuestro en las tribulaciones. En el reino. Y en la paciencia de Jesucristo. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Palmo. Por causa de la palabra de Dios. Y el testimonio de Jesucristo. O sea. Mira que interesante. Juan dice. Por causa de la palabra. Por causa del testimonio. Por causa de que soy cristiano. Por causa de que soy seguidor de Jesús. Yo he recibido azotes. Me han apedreado. Y ahora. Para reventar el colmo. Como dicen por ahí. Alaba la gloria de Jehová. Estoy en una isla solo. Llamada Palmo. Una isla que medía 16 kilómetros de ancho. Era muy pequeña. No era muy grande. Y él estaba ahí. Y solito ahí. Dice. Yo estaba en el espíritu. En el día del Señor. Hay gente que dice. Ay yo me siento solo. Ay yo no siento a Dios. Oye. El apóstol Juan. Estaba en una isla. Estaba preso. Lo habían desechado. Pero dice que él estaba. Que en el espíritu. Cuando él estaba en el espíritu. Escuchó la voz de Dios. Yo no quiero. Que pongan excusas. Si usted se siente solo. Si se siente. Amén. En una. En una soledad increíble. Yo te voy a decir. Que en medio de tu soledad. En medio de tu desierto. Tú puedes escuchar. La voz de Dios. Tú puedes recibir la voz de Dios. Tú puedes echar hacia adelante. Y dice. Oí detrás de mí. Una gran voz. Como de trompeta. Mira lo que dice. El versículo. Once. Y decía. Yo soy el alfa. Y el omega. El primero. Y el último. Dice. Escribe en un libro. Lo que ves. Estamos hablando todavía. Del rey. No nos hemos entrado. Al reino todavía. Permiso. Voy a buscar la llave. Pídele en confianza. Si usted es la reina. Así que se tratan. Alaba. No. Sancho. Llegó a casa. Ya tú sabes. Son bromas. Son bromas. Son bromas. Kelvin. Te tiene que portar bien. Alaba. Entonces. Escúchame bien. Mira. Mira que interesante. Estamos hablando del rey. Todavía no hemos entrado. En el reino. Pero el rey. Dice. Yo soy el alfa. Y el omega. Dice el versículo 17. No sé si JJ. Tiene el versículo 17. Dice. Cuando le vi. Caí como muerto. A sus pies. Ese es el apóstol Juan. Dice. Sobre mí. Y él puso su diestra. Sobre mí. Diciéndome. No temas. Yo soy el primero. Y el último. El que vivió. El que vivo. Y estuvo muerto. Mas he aquí vivo. Por los siglos de los siglos. Jesús. Es el rey. Mi Dios. Es el rey. De los siglos de los siglos. Él estuvo muerto. Pero hoy vive. Él nunca. Se ha quedado. En una tumba. Él resucitó. De esa tumba. Él se levantó. De esa tumba. Cuando hablamos de Jesús. Hablamos. Amén. De que Dios. Le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que lo que esté en el cielo. En la tierra. Y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla. Ese es el rey de gloria. El poderoso en batalla. El libro de Isaías. Dice el profeta. Capítulo 43. Versículo 15. Yo Jehová. Dice. Yo Jehová. Santo vuestro. Creador de Israel. Vuestro rey. O sea. Yo quiero que usted. Me vaya entendiendo. En esta tarde. Vamos a hablar. Del reino de los cielos. Vamos a hablar. Del reino de Dios. Pero para poder entender. Cómo opera. Y trabaja. El reino de Dios. O el reino de los cielos. Tenemos que saber. Quién es el jefe. O el máximo jefe. El máximo. Personaje. De ese reino. Y ese. Personaje. Es Dios. El omnipotente. Con Jesús. Su hijo. Que se le dio un nombre. Punto. Número uno. Y aquí es donde. Nos vamos a romper la cabeza. Escuche bien esto. Aquí es donde. Aquí es donde esta cosa duele. Donde mucha gente no lo habla. Donde mucha gente no lo predica. A la gente le gusta escuchar. Hablar del reino. Somos del reino. El reino. El reino. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Y todo es el reino. Pues sabes qué. Yo te voy a decir. Cómo opera. Y trabaja el reino de los cielos. Mira el punto número uno. Ser como un niño. Para entrar al reino de los cielos. La gente piensa. Que tú ser gente del reino. Es vestir con unos zapatos. Louis Vuitton. O una buena chaqueta. Felgorrama. O una Gucci. O vestir así más o menos. Medio sport. Esto no se trata. De la vestimenta. Escuche bien. No se trata. De quién tú eres. O cómo tú eres. Esto se trata. De que para entrar. Al reino de los cielos. Hay que ser como un niño. La gente habla del reino. La gente habla. Amén. De autoridad. Y de poder. Pero no saben. Que para entrar al reino de los cielos. Hay que ser como un niño. Dice el libro de Mateo. Capítulo dieciocho. Versículo uno. Sígame conmigo en las escrituras. En aquel tiempo. Los discípulos. Vinieron a Jesús. Diciendo. ¿Quién es el mayor. En el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor? Y mira lo que contesta Jesús. Y llamando Jesús a un niño. Lo puso en medio de ellos. Y dijo. De cierto os digo. Que si no os volvéis. O hacéis como niños. No entraréis en el reino de los cielos. Para tú entrar al reino de los cielos. Para tú conocer el reino de los cielos. Tienes que ser como un niño. Sincero. Humilde. Amoroso. Receptivo a la enseñanza. Escuche bien. A un niño tú le dices. Siéntate ahí. Y él se sienta. Mira que interesante. Por donde voy. A un niño tú lo corriges. Y él recibe la corrección. Y él se sienta. Un niño entiende. Es sincero. Es humilde. Los discípulos decían. ¿Quién es el mayor? Aquí no hay edades. Para tú entender el reino. Y para tú entrar al reino de los cielos. Tienes que ser como un niño. Y no estoy hablando. Los niños se enojan. Los niños son traviesos. Los niños ¿verdad? En términos naturales. Pero un niño. A los dos o tres minutos. Está contento. Tú lo corrige. Y a los dos o tres minutos. Papi sigue siendo papi. Y mami sigue siendo mami. Cuando van entrando. En una edad más avanzada. Avanzada. Que ya conocen lo bueno y lo malo. Pues ya son otros veinte pesos. Otros veinte dólares. Si respetan o no respetan. Pero cuando los discípulos preguntaron. ¿Quién iba a ser el mayor? Jesús ¿a quién llamó? A un niño. No llamó ni a un joven. Y no llamó a un adulto. Llamó a un niño. Para mostrarle a los discípulos. Que para entrar al reino de los cielos. Hay que tener el corazón de un niño. Hablamos de reino. Hablamos de atmósferas. Hablamos de rema y de revelaciones. Pero muchas veces no entendemos. Que cuando hablamos de reino. Tenemos que entender. Que tenemos que ser como un niño. Mateo capítulo diecinueve. Porque ahí no termina la cosa. Mateo en el capítulo dieciocho. Él trae a un niño. Y le dice. Escuche bien. De cierto os digo. Que si no os volvéis. O hacéis como un niño. No entraréis al reino de los cielos. Pero Mateo capítulo diecinueve. Un capítulo más adelante. En el versículo trece. Al catorce. Dice. Entonces. Le fueron presentados. Unos niños. Para que pusiesen las manos. Sobre ellos. Y orasen. Y los discípulos. Les reprendieron. Por eso hay que ser como un niño. Es que esta gente eran difíciles. Que los discípulos no eran fáciles. El señor diciéndole. Tienes que ser como un niño. Y más adelante. Los discípulos. Reprendiendo a los niños. Porque estaban molestando a Jesús. Usted no ha encontrado gente así. No es fácil. Pero mira lo que Jesús dijo. En el versículo catorce. Pero Jesús dijo. Dejad a los niños. Venid a mí. Y no se los impidáis. Porque de los tales. Es el reino. De los cielos. Si tú quieres hablar. Del reino de los cielos. Tienes que ser como un niño. Lamentablemente. Hablamos del reino. Y nos llenamos. Usted lo ve. Cumbres del reino. Cumbres apostólicas. Cumbres aquí. Amén. Evangelistas. Campañas. Cosas grandes. Mucha promoción. Pero lo menos que tienen. Es un corazón de niño. Y para tú entender. El reino de los cielos. Tú tienes que tener. El corazón de un niño. Punto. Número. Dos. Porque ya vamos a avanzar. Ya se me está acabando el tiempo. Escuche bien. Punto número dos. Donde esté tu corazón. Será la entrada. Escuche bien. Será la entrada. Al reino. De los cielos. Mateo. Capítulo 19. Versículo 23. Entonces Jesús. Dijo a sus discípulos. De ciertos digo. Difícilmente. Entrará un rico. En el reino de los cielos. Mira que palabra poderosa. Le dice a los discípulos. Difícilmente. Un rico. Entra. En el reino de los cielos. Primero les dice. Que hay que ser como un niño. Y ahora. Jesús habla del reino. Y le dice. Que los ricos. Es muy difícil. Ahora bien. Vamos a explicar esto. Porque el dinero. No es el problema. Tener una posición. No es el problema. Tener aspiraciones. No es el problema. Proponerse metas. No es el problema. Tener plata. No es el problema. Eso no es el problema. El problema es. Donde está la posición. Cuál es la primera posición. Cuál es la prioridad. El dinero o Dios. Y usted conoce la historia. Esta es la historia del joven rico. Un joven que seguía la ley. Un joven que seguía los mandamientos. Un joven que seguía las escrituras. Conocedor. Y Jesús le dice. Mira. Tú has seguido todo esto. Perfecto. Ahora tienes que vender todo lo que tienes. Oye. Si él hubiera seguido. Hubiera tenido más de lo que hubiera tenido. Escúcheme bien. Si el joven rico hubiera entregado. Hubiera hecho lo que Jesús le hubiera dicho. Hubiera alcanzado mucho más. Porque Jesús estaba probando que el corazón. Jesús. De nada vale. Seguir la ley. Tener los mandamientos. Pero dónde está tu corazón. Dice aquí. Que es muy difícil que un rico. Entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico. El que no tiene a Dios. Porque yo conozco muchos empresarios. Que tienen plata. Que tienen el banco virado de lado a lado. Obviamente no lo comparten conmigo. Pero tienen plata de lado a lado. Amén. Y son gente de Dios. Son gente buena. Son gente que aman a Dios. El problema es la posición. El problema es la prioridad. La gente quiere alcanzar más tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orinco rompen. Que hacer tesoros en los cielos. Yo prefiero irme a la cama con un cantito de palmo. Una repa venezolana. Que irme con un pavo bien asado. Al infierno. Porque no es. Escuche bien. No es. Si tienes o no tienes. Es dónde está tu corazón. Para tú entrar al reino de los cielos. Tu prioridad tiene que ser Dios. Tu prioridad tiene que ser Jesús. Ese es el problema. No es el dinero. El problema es. Dónde está tu corazón. Tu prioridad. Hoy día. Lo vemos. Dónde está la prioridad. De muchos hermanos. En la iglesia. Con Dios. O con el trabajo. Con Dios. O con la familia. Y si la familia es importante. El trabajo es importante. Pero nosotros. Tenemos que tener prioridad. Primeramente con Dios. Y luego con nuestra familia. Luego con nuestro trabajo. Pero Dios. Tiene que ser primero. En nuestra vida. Tú quieres alcanzar. La bendición de Jehová. La Biblia. Me dice a mí. En el libro de Mateo. Capítulo 6. Versículo 33. Más. Buscar. Primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Que las demás cosas. Vendrán por añadidora. Jesús dice. Busca mi reino. Y yo te voy a bendecir. Busca mi reino. Y yo te voy a prosperar. Busca mi salvación. Y vas a alcanzar. Lo que tienes que alcanzar. Oye. La gente habla de reino. Pero no entiende. Los conceptos del reino. Sí. Porque. Escúchalo. Hablan bonito. Se expresan bonito. Tienen buena palabra. Convencen a muchos. Pero no viven el reino. No lo viven. Usted no los ha visto. Vamos a hablar del reino. Pero vente aquí. Y pacta una palabra. Con mil dólares. Vente aquí. Amén. Y pacta una palabra. De quinientos dólares. Vamos a pactar. Vamos a dar. Amén. Porque en el reino. Los cielos se abren. En el reino. Miren hermano. Déjese esa guasa. Diccionario puertorriqueño. Déjela. Oye. Es que todo lo que me sale. Boricua. Esa. Esa. No sé cómo decirlo. Escúchame. Deje eso. Hermano. Venimos a adorar. Si usted quiere ofrendar. Usted ofrenda. Y usted le da al Señor. De su corazón. Ya eso nosotros lo hablamos. Amén. Sed a buenos adoradores. Pero sabes que. Para poder entender. El reino de los cielos. Tenemos que saber. Dónde está nuestro corazón. Por eso dice. Busca primeramente. El reino de Dios. Y la justicia. La otra. Vendrá por añadidura. Mira. Mira que interesante. Vamos al libro de Mateos. Capítulo 19. Versículo 16. Libro de Mateos. Capítulo 19. Versículo 16. Y luego. Vamos a brincar. Al 20. Al 22. Escuche bien. Entonces vino uno. Y le dijo. Maestro bueno. Que bien haré. Para tener la vida eterna. Y el joven le dijo. Y usted conoce la historia. Todo esto. He guardado. Desde mi juventud. Que más. Me falta. Versículo 21. Unos versículos. Más adelante. Jesús le dijo. Si quieres ser perfecto. Dios conoce los corazones. Jesús conocía el corazón. De este joven. Escuche bien. Si quieres ser perfecto. Anda. Vende lo que tienes. Dalo a los pobres. Y tendrás tesoros. En el cielo. Ven. Y sígueme. Mira que interesante. Ese joven. Se pudo haber convertido. En el discípulo número 13. Porque fue de los pocos. A los cuales Jesús le dijo. Ven. Y sígueme. Muchas veces. Jesús en los milagros. O en las enseñanzas. Les decía. Ven. Y no peques más. Vete. Y muéstrate al sacerdote. Ve aquí. No digas nada. En otras ocasiones. Quédate callado. No digas nada. Pero a este joven. Le dijo. Ven. Y sígueme. O sea. Le está diciendo. Si haces esto. Te voy a ser mi discípulo. Oye. La vida de este joven. Pudo haber sido. Tan y tan distinta. Pudo haber estado. En el Nuevo Testamento. En varios libros. Pudo haber escrito. Pudo haber estado. Amén. Pudo haber estado. Hasta en el. En el salón de la fama. De la fe. En Hebreos. Capítulo 11. Pero sabes que. Este joven dijo. Pérate. Se puso triste. Y se fue. Porque en el reino de los cielos. Jesús te dice. Sígueme. Cuando nosotros. Hablamos del reino de los cielos. Jesús te está diciendo. Deja lo que tienes. Y sígueme. Eso no quiere interpretarse. O no se quiere dar una revelación. O una iluminación. Donde hablamos y decimos. Vende todo lo que tienes. Y métete al cristianismo. Y te olvida de todo. No. Eso no es. Tú puedes tener aspiraciones. Tú puedes tener metas. Tú puedes tener. Posición social. Tú puedes hacer lo que usted quiera. Pero a quien usted sigue. A quien usted sigue. El dinero. La fama. Usted quiere ser un influencer. Yo me regocijo. Y veo mucha gente. Cuando sacan la tableta de YouTube. Al millón de suscriptores. Wow. Tremendo. Millón de suscriptores. ¿Sabes qué? Es interesante. Sería bueno. Que el canal tuviera. Un millón de suscriptores. Pero ¿sabes qué? Para mí. Lo más que a mí me da alegría. Es conocer. Que lo que yo sufro aquí. Yo tendré. No una tableta. Yo tendré. Una corona. De justicia. Amén. Yo no me. Yo me alegraría. Me alegro. ¿Verdad? Pero la realidad es que yo tengo que luchar. Por tener mi corona de justicia. Mi corona de la vida. Poder llegar al reino de los cielos. Porque todo lo que se hace aquí. Perece. Todo lo que se hace aquí. Se daña. Busquemos la salvación. Mira lo que dice. Cuando tú dependes de Dios. Mira cómo opera el reino de los cielos. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Esto es parte de cómo trabaja el reino de los cielos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios el rey de este siglo. Y de los siglos de la historia. Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. No estamos dejando a Cristo a un lado. Dice mi Dios. Y Cristo me van a suplir conforme a sus riquezas. Porque ellos son el dueño del oro y de la plata. Por eso te digo. Si ese joven rico hubiera dicho. Yo lo voy a entregar todo. Yo te voy a seguir. Créeme. Que la historia. La vida de ese joven hubiera sido distinta. Hubiera marcado la historia. Hubiera hecho algo impresionante. Impresionante. Porque Jesús le dijo. Ven y sígueme. Hoy Jesús te dice. Sígueme. Ven. Ven. Sígueme. Y verás cómo te voy a bendecir. Cómo te voy a sanar. Cómo te voy a prosperar. Cómo las puertas van a ser abiertas. Pero tienes que entender. Cómo trabajo en el reino de los cielos. Lucas capítulo 16. Mira aquí. Perdón. En primera de Pedro. Mira aquí interesante. Primera de Pedro. Capítulo 5. Yo voy con la palabra. Para que usted vea que esto es real. Echando todas vuestras ansiedades. Sobre él. Así opera el reino de los cielos. El reino de los cielos. Opera de que si estás ansioso. Amén. Tienes ansiedad. Amén. Entrégaselas a Dios. Porque él tiene cuidado de vosotros. Él te va a cuidar. Él te ama. Amén. Yo sé que hay momentos de depresión. Momentos difíciles. Momentos de ansiedad. Uno que está sofocado. Uno no sabe qué hacer. Entrégaselo a Dios. Entrégale esa ansiedad a Dios. Amén. Entrégale. Porque en el reino de los cielos. Esa ansiedad. Dios va a tener cuidado de ti. Verás como Dios pone su mano. Y te dará paz. Cuando aquí. No hay paz. Porque la paz que el mundo da. Es limitada. Pero la paz que Jesús da. Es una paz sin límites. Cuando la paz de Jesús llega. Transforma. Cuando la paz de Jesús toca. Amén. Transforma. Por eso en una ocasión. Jesús le dijo a los 70 misioneros. Cuando ustedes vayan a las calles. Cuando. Eso es Lucas capítulo 10. Jesús le dijo a unos misioneros. Vayan y salgan. Prediquen el evangelio. Pero sabes que Jesús le dijo. Cuando entren a las casas. Digan. La paz sea sobre este hogar. Porque lo que sea del reino de las tinieblas. O sea lo que esté pasando en la casa. Cuando usted llega. Y planta bandera. Y pone la paz de Jesús. El ambiente cambia. La atmósfera cambia. El lugar cambia. El hogar cambia. El marido borracho cambia. La mujer sin vergüenza cambia. Amén. Todo lo que hay. Cambia. Todo cambia con la paz de Jesús. Punto número 3. Mira que interesante. Hablamos de que el reino. Hay que ser como un niño. Que el reino de los cielos. Dice que donde está el corazón. Depende. Si vas a entrar o no vas a entrar. Por eso hay que entregarle el corazón. Suyo. Su corazón se lo tienes que entregar a Jesús. Entregale tu corazón a Jesús. Pero algo que me llama la atención. Que es algo que yo. A veces me sorprende de la gente. Es que la Biblia dice. En el libro de Mateos. Capítulo 11. Dice. El reino de los cielos. Ese es para valiente. El reino de los cielos. Es para valiente. Esto no se trata de gente cobarde. Los cobardes. Están en la maternidad. Llorando. Alaba. Los cobardes. Esto no es para cobardes. Aquí hay que ser valiente. Aquí hay que ser. Es fuerte. Porque el enemigo. No está escatimando recursos. Para destruirte. El enemigo. No agarra vacaciones. Y se va a descansar a la Florida. Escuche bien. Y decir. A las dos semanas regreso. Para atacar. Para ver cómo hago caer al hermano Silvestre. No. El enemigo está constantemente. Mirando. Buscando. Por eso él dice. Como león. Rugiente. Buscando a quien. Devorar. El enemigo no va a descansar. Y por eso nosotros. Los cristianos. Los que entendemos. El reino de los cielos. Como opera. Sabemos que esto es. Para valiente. Mira lo que dice el libro de Mateo. Capítulo 11. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista. Hasta ahora. Los. El reino de los cielos. Sufre violencia. Mano. Cuando yo leo estas cosas. Y veo predicadores. Y veo gente. Por las redes sociales. Hablando del reino. Yo digo. Pero es que. Esto. Es que es el violento. Aquí tú no puedes venir. A vender piragua. O raspadito. Hermano. Esto no es fácil. El evangelio. No es fácil. Es difícil. Porque. Es que tenemos. Al enemigo. Constantemente. Atacándonos. Ahí. Machaca. Que machaca. Machaca. Que machaca. Hermano. El diablo no juega. Si usted le da la oportunidad. Un brequecito pequeño. Ese. Ese va a arrasar. Con todo lo que pueda arrasar. Y usted tiene que ser valiente. En el espíritu. Usted tiene que ser fuerte. En el espíritu. Usted tiene que resistirle. ¿Por qué? Porque los cielos. El reino de los cielos. Sufre violencia. Y solamente. Los violentos. Lo arrebatan. Pero mira. Qué interesante. Porque este es el libro de Mateo. Mira. Cómo lo dice. El libro de Lucas. Capítulo. Dieciséis. Versículos. Dieciséis. Dice lo siguiente. La ley. Y los profetas. Eran hasta Juan. Desde entonces. El reino de Dios. Escuche bien. Yo se lo expliqué. Mateo habla del reino de los cielos. Pero aquí. Lucas dice. El reino de Dios. Es lo mismo. Es anunciado. Y todos se esfuerzan. Por entrar en él. Escuchó eso bien. Nos tenemos que esforzar. Para entrar en él. Si usted es un cristiano vago. Pues lamentablemente. Examínese bien. Porque hay que esforzarse. Esto es día tras día. Esto no es. Cascarita de coco. Alaba. Esto no es fácil. Esto no es. Mondar un mango. Esto no es. Picar una piña. No, 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 no. Esto es difícil. Entrar en el reino de los cielos. Es difícil. Amén. Hay gente que podrá saltar. Hay gente que podrá brincar. Hay gente que podrá sacar. Veinte demonios. Sanar enfermo. Y resucitar muerto. Pero Jesús. En un momento dado. Le dijo a unos misioneros. ¿Sabes qué? No te regocije. De que los muertos se levantan. Y los demonios se sujetan. No te regocije. Que la gente se sane. Regocija. Te vela. Esté pendiente. De que tu nombre. Está escrito. En el libro de la vida. Palabra. La gloria de Jehová. Hay que estar pendiente. De que nuestro nombre. Está escrito. En el libro. De la vida. Escuche bien esto. Mira que interesante. Voy a hacer un paréntesis. No tiene nada que ver. Con el mensaje. Pero dice. Escrito. Sin embargo. En el libro del apocalipsis. Dice. En una parte. En uno de los versos. Dice. Hay que estar inscrito. Porque cuando está inscrito. 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 Es que ya no lo puede borrar. Pero cuando está escrito. Es diferente. Se puede borrar. Y para aquellos que creen. Que la salvación. Eterna. O sea. Que la salvación. Que salvo. Siempre salvo. Examínese bien. Si aquí se dañó la cosa. La gente piensa. Ya yo acepté a Jesús. Y puedo hacer lo que me dé la gana. Sigue por ese camino. Que te veo mal. Aquí estamos luchando. Día tras día. Para alcanzar nuestra corona. Por eso. Cuando Cristo. Cuando el Señor. Le escribe a las siete iglesias. Del apocalipsis. Le dice. Al que venciere. Esto se trata. De que tienes que vencer. Que tienes que luchar. Que tienes que pelear. Que tienes que ser violento. Que tienes que lograr vencer. Para poder alcanzar. La vida eterna. Vestidura blanca. Un nombre nuevo. Ser parte. O ser columna. En el templo de Dios. Esto no se trata. De que te convertiste. Hoy. Ya. Ya se acabó todo. Ya tú eres salvo. No. Porque tan pronto. Abras el internet. Y empiezas a ver. Pornografía. Ya te fuiste. Dieziete. Amén. O te pusiste a jugar. Amén. Juegos del azar. Y empezaste a gastar. Todo el dinero. Y empezaste a maltratar. A tu esposa. O empezaste a maltratar. A tu esposo. Empezaste a hablar. Palabras o esas. Y empezaste a eje. Escúchame bien. La Biblia dice. Que ni los borrachos. Que ni los mentirosos. Que nada de esos pecados. Entrarán a dónde. Al reino de los cielos. Aquí se puso esto fuerte. Pastor. ¿Por qué usted trae esto? Porque es la realidad. Así es. Sí. No. Hermano. Vamos a seguir con el mensaje. Porque se dañó. Ya se desconectaron. Pa, pa, pa. Se desconectaron del Facebook. El reino de los cielos. Pero mira. Hay un comentario. Ya yo estoy terminando. Hay un comentario. Cuando me fui a las escrituras. A los libros. A los comentaristas bíblicos. A los eruditos. A los que estudian más que nosotros. A los que tienen mucho doctorado. Fui. Me gustó un comentario bíblico. Quiero. Quiero leérselo. Desde el momento. En que. En el que comenzó. Su ministerio de predicación. Juan el Bautista. Provocó una fuerte reacción. So Juan. Habiendo sido. Recuerden. Juan dice. Cuando empezó a predicar. Dice. Arrepentidos. Y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Estamos hablando del reino. ¿Cierto? Estamos hablando del reino de los cielos. Se ha acercado. Y Juan era violento. Juan le decía. Serpiente. Víbora. Le decía. Arrepiéntese. En chorro de pecadores. Palabra puertorriqueña. Escuche bien eso. Pero mira que interesante. Juan el Bautista. Provocó una fuerte reacción. Habiendo sido. ¿Qué? Apresado. Juan. Finalmente. Es víctima. Del salvajismo. De Herodes. Pero el reino. No puede ser dominado. O sometido. A violencia humana. Note. Que cuando Mateo dice. Los violentos. Arrebatan. Y Lucas dice. Todos se esfuerzan. Por entrar en él. Debe de ser entendido. Y este es el comentarista. Me encantó esto. Dice. Debe de ser entendido. De la siguiente forma. El reino avanza. Implacablemente. Y solamente los implacables. Encuentran su camino. A él. Una vez más. Cristo está. Magnificado. En la dificultad. De entrar en el reino. Para tú entrar al reino de los cielos. Tú tienes que tener a Jesús. Dice. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Solo los valientes. Se atreverán. A dejar el orgullo. Su voluntad. Y pedirán al padre. Que su reino descienda. Y se haga su voluntad. Usted sabe cuando. Usted es violento. Usted sabe cuando. Usted puede. Arrebatar el reino de los cielos. ¿Sabe cuando? Cuando usted ora. Como Jesús ora. Cuando Jesús le enseñó. A los discípulos. Dice. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Santificado. Sea tu nombre. Que dice. Hágase su voluntad. Dice. Venga. Tu reino. Dice. Venga. Tu reino. Hágase. Tu voluntad. Como en el cielo. Así en la tierra. Cuando tú. Eres violento. Y quieres. Agradar el reino de los cielos. Tú estás diciendo. Yo voy a dejar mi orgullo. Mi ego. Yo voy a dejar. Lo que yo soy. Para echarme a un lado. Y provocar. De que el reino de los cielos. Se haga presente. Y que la voluntad de Dios. Se haga sobre mi vida. Por eso nosotros. A principio hablamos. Sobre los niños. A un niño. Usted lo trae. Lo pone de la mano. Y le dice. Siéntese ahí. De ahí no se mueve. Y el niño. Usted lo va a ver. Que se va a sentar ahí. En contra de su voluntad. Pues sabes que. Usted tiene que seguir. La voluntad de Dios. Aunque no le guste. Aquí se dañó otra vez. Sométase a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Va a ir por encima la suya. La voluntad de Dios. Se va a ir por encima sus caprichos. La voluntad de Dios. Se va a ir por encima sus deseos. Pero sabes que. Vas a alcanzar respuesta. Vas a alcanzar bendición. Vas a alcanzar. Amén. Santo Dios. Dios poder. Porque cuando tú le dices. Señor. Tú vas a hacer. Tu voluntad. Y no la mía. Tú estás diciendo. Yo voy a doblegarme. Yo voy a ser humilde. Me voy a humillar. Porque yo voy a decirle. Señor. Entra en mi vida. Atrévase a decirle. Padre nuestro. Que estás en los cielos. La gente lo repite. Y lo reza. Pero no saben. Lo que significa. El Padre nuestro. Le estás diciendo. Tú. Que eres mi padre. Vas a hacer conmigo. Lo que te dé la gana. Alaba. Y cuando Dios. Empieza a trabajar. En nuestra vida. Y cierra puertas. Cierra puertas. Cierra puertas. Y tú dices. Yo quiero un trabajo nuevo. Pero Dios no te lo da. Yo quiero hacer esto. Pero que tú ves. Como que las cosas no funcionan. ¿Sabes qué es lo que te quiero decir? Estás diciéndole. Señor. Tú estás haciendo tu voluntad. Amén. Santo Dios. Tú tienes que decir. Señor. ¿Qué pasa? Pues mira. ¿Sabes qué? Dios está trabajando. En tu vida. Dios está trabajando. En tu vida. Por eso dice. Escuche bien. Mira que interesante. Ya estamos terminando. Mateo capítulo 24. Versículo 7. Porque se levantarán naciones contra naciones. Reino contra reino. Aquí hablamos del reino de las tinieblas. Contra el reino de los cielos. Por eso es que esto sufre violencia. Por eso es que esto no es fácil. El reino de las tinieblas. Que su príncipe Satanás. La serpiente antigua. Para el diablo. El señor lo reprenda. Y que lo encierre en el lugar más. Más profundo del abismo. Allá lo va a dejar. Pues ¿sabes qué? Ese reino de las tinieblas. Está en constante guerra. Con el reino de los cielos. Pero aunque vengan las pruebas. Las dificultades. Las situaciones. Yo tengo que decir. Yo soy más que vencedor. Y Dios va a estar conmigo. Como poderoso gigante. Yo tengo que decir. Que Jesús es el rey de gloria. Él es el poderoso en batalla. El reino de las tinieblas. En guerra con el reino de Dios. Por eso Juan. Escuche bien. Capítulo 16. Ya estoy terminando. Me quedan tres versículos más. Capítulo 16. Versículo 33. Dice. Le pido a Silvio y a Camelia que suban. Juan capítulo 16. Versículo 33. O si está la banda. Que suba la banda completa. Y Camelia. Vamos a cantar creo en ti nuevamente. Y vamos. Escuche bien esto. Juan capítulo 16. Versículo 33. Estas cosas. O es hablado. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis. Aflicción. Sabes. Tú vas a tener problemas. El predicador que le diga. Que los problemas suyos se resuelven. Es un mentiroso. Vas a tener problemas. Siempre vamos a tener problemas. Pero no te preocupes. Porque esos problemas. Ya Dios los venció. Dice. Pero confía. Yo he vencido. Al mundo. Primera de Corintios. Capítulo 15. Versículo 57. Vamos a estar puestos en pie. Primera de Corintios. Capítulo 15. Versículo 57. Al 58. Más gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos. Míos. Amados. Iglesia. Estás firme. Y constante. Creciendo en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. No es en vano. No es en vano. Cada domingo que tú llegas aquí. Adorale a Dios. No es en vano. Cada vez que te levantas por la mañana. Y le das gracias a Dios. O le dices. Señor. Tengo estas peticiones. No es en vano. Cuando tú abres tu corazón. Y lo abres delante de él. Y reconoces. Que necesitas ayuda. No es en vano. Cuando tú adoras a Dios. Lucas. Capítulo 9. Versículo 62. Y Jesús le dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Es apto para el reino de Dios. Si nosotros queremos hablar del reino. Si nosotros queremos hablar. De atmósferas. Y queremos hablar de cumbres. Y queremos hablar del reino. De autoridad. Jesús dice que ninguno poniendo la mano en el arado. Tú la pones en el arado. Miras a Jesús. Es apto para el reino de los cielos. Pero si miras hacia atrás. Y desvía tu mirada. Si tú desvías tu mirada de Jesús. Hay problema. Jesús dice. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es apto para el reino de los cielos. Es apto para el reino de los cielos. Si en algún momento en su vida. Usted ha puesto su mano. En el arado. Y ha mirado hacia atrás. Yo quiero invitarte. En esta tarde en el altar. Yo quiero orar por ti. Si el reino de los cielos. El reino de los cielos. Se está acercando. Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo. Lo que estamos viendo. Lo que se está moviendo. Es fuerte. Ya estamos terminando el año. Estamos a mediados de octubre. Ya entramos a noviembre. Ya mismo llegamos al 2023. Podemos decir que hemos sido violentos. Podemos decir que hemos sobrevivido. Hasta el día de hoy. Dios nos ha tenido de pie. Pero cuando hablemos del reino. Recordemos. Que para entrar en él. Hay que ser como un niño. Que para entrar en él. Hay que tener el corazón en Jesús. Que tenemos que ser violentos. En el espíritu. Incline su rostro. Vamos a orar. cantar. Sigas a Juan. Dos manos. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Llena este lugar. Presencia. Cántelo en esta tarde Medite Ahí sentado, ahí de pie Ya mismo nos estaremos despidiendo Señor gracias por la iglesia Si alguien quiere a Jesús Si alguien quiere la oración Quiero orar por usted Si alguien desea la oración El altar está abierto Quiero orar Permíteme orar por usted Dígaselo Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra En el nombre de Jesús Padre ahora Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Padre gracias Dios Llena este lugar Con tu presencia Gloria a Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Padre tú lo tocas Señor tú lo tocas En esta hora Ahora en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Tócalo bendícelo Padre Hazlo sentir las corrientes De agua viva Señor que pueda ser violento En el espíritu Padre Señor ahora en el nombre de Jesús Recibe 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 Padre todo aquello Dios del cielo En su vida Organízalo Dios Organiza su vida Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Padre ahora Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Sopla Jehová Gloria a Dios En el nombre de Jesús Padre Ahora en el nombre de Jesús Padre Ahora en el nombre de Jesús Padre Tócalo a Dios del cielo Padre con poder y gloria Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Verificate Que puedan ser violentos Que puedan ser violentos en el espíritu Violentos en el espíritu Violentos en el espíritu Padre Señor El reino de los cielos Sobre ellos Señor En el nombre de tu Hijo amado 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 La honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Y recibe Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Y recibe En el nombre de tu Hijo amado En el nombre de tu Hijo amado En el nombre de tu Hijo amado Ahora Dios del Cielo Glorificate Padre Padre Cántalo Iglesia Una vez más Un ratito más Cinco minutos Un minuto Ya nos vamos Padre Señor Bendice Esta iglesia Gracias Señor Bendice A Dios Yo creo en ti Yo creo en tu gloria Yo creo en tu gloria Yo creo en tu presencia Dios Yo creo en ti Dios del Cielo Padre Paseate Dios Padre Que podamos Entender el reino De los cielos Señor Padre Mueve este Dios En vuestras vidas Gracias Señor Así mismo Puestos en pie Recuerden Este miércoles A las seis y cuarenta y cinco Estudio bíblico El jueves Tendremos clase de inglés A las siete Puntual Hora americana Recuerden este domingo A las dos de la tarde Tenemos servicio De adoración Y a la visita Que esté en medio De vosotros Que por primera vez Está aquí Gracias por seleccionar Esta es tu casa Esta es tu casa Amén Si es primera vez Y no tiene su regalito Queremos bendecirle Con un regalito Queremos bendecirle Con un welcome package Por favor Deben cinco minutos Para poderle saludar Que el reino Que el reino de los cielos Se haga presente Dios del cielo En la semana En nuestras casas En nuestro trabajo El reino de los cielos Se glorifica En medio de vosotros Padre Protégelo El ángel de Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Saludarlos unos a los otros Amén Bendecidos Bendiciones esta semana Dios le bendiga De manera especial Saludarlos unos a los otros Ahora nos despedimos Y le invitamos a escucharnos En una próxima Has escuchado Un programa presentado Por la Iglesia de Mayor Crecimiento En el Estado de Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano Y el Ministerio Internacional Un llamado Una misión Para alcanzar vidas Con la palabra De nuestro Señor Jesucristo Si usted Desea enviar Peticiones de oración Háganlo por nuestro Whatsapp 615-605-8648 615-605-8648 O también puede visitarnos A través de nuestra Página de Internet Un llamado Una misión Punto Org Bendiciones